Anduve meditando un rato Y me di cuenta que el fracaso no es opción pa' mi Eso no es para mi, ni será pa' mi Cuando te miré fue inmediato Y ahora me quedo porque estoy pa' ti No sé tú, pero estoy aquí, girl Esperando un poco más Quizás pensará que soy un loco más Pero no me importa nada Yo te intrigo, no te hagas Dicen que la primera impresión no se olvida Entonces dame la oportunidad De que conozca mi personalidad Yo sé que tienes miles de propuestas Miles de seguidores, pero esta noche vienes Y mi gran misión es lograr que el feo te enamore En el club no me importa el escenario Laico en el barrio bailando En el hood En el club No me importa el escenario Laico en el barrio bailando En el hood En el club Eso es lo único que he escrito No lo he terminado porque soy un maldito Ahora te improviso un ratico Bueno, esa pista la hizo el hermano matemático Y ahora yo freestyleo como lo hacía algo clásico Tengo un estilo fir Y dicen que soy el parásito Porque soy un microbio que se mete hacia los clásicos We need good We need good No me importa el escenario Laico en el barrio bailando Anduve meditando un rato Y me di cuenta que el fracaso no es opción pa' mi Eso no es para mi Ni será pa' mi Cuando te miré fue inmediato Y ahora me quedo porque estoy pa' ti No sé tú Pero estoy aquí Esperando un poco más Quizás pensará que soy un loco más Pero no me importa en nada Yo te intrigo, no te hagas Dicen que La primera impresión no se olvida Entonces dame la oportunidad Y que conozca mi personalidad Yo sé que Tienes miles de propuestas Miles de seguidores Pero esta noche vienes Y mi gran misión es lograr que el feo te enamore Mores En el club O en el club No me importa el escenario Laico en el barrio bailando En el club No me importa el escenario Gracias por ver el video.